¡Suscríbete! De hecho, ¿tengo más? No Sí que es cierto que esto... Uf No, 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 no Las botas Vamos a ir poquito a poco Vale, tenemos algo de dinerico Eso sí 2.400 3.600 3.000 2.000 Creo que va a ser... Ah, no, 1.900 Hay uno más barato 2.700 1.900 ¿No me pillo esta? Uy, va ¿Y puedo pillar en esta también? Venga, píala Yo qué sé De algo servía Vale, a ver Hombre, le puedo dar con esto Eh... Vengo que hay mucha gente Que se está viciando el juego Pero hay mucha ¿Me habéis pasado alguna imagen Por Twitter Que me ha flipado? Tengo que ver el diente Probé tanto de esquivar Vale Y es que al parecer Se pueden automatizar Un montón las cosas Lo cual Personalmente Me nos vendría muy bien El problema es que No tengo puntos de habilidad A ver Voy a mirarlo un momento ¿Vale? Era... Cesaru Me lo ha dicho Por... Por... Twitter Una vara minera Es lo que tengo que hacerme ¿Y dónde estaba eso, tío? Droides No ¿Lo desbloqueé? Ya, no, no No, no Recogen Los objetos fabricados Se recogen Varas mineras Esto es, tío Vale, pues eso hay que hacerlo, ¿eh? Sí, 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 sí Porque todo lo que sea automático Me gusta Y mucho Vale, este es otro cacharro De estos Pero aquí tampoco debería estar No he hecho el del desierto Voy a hacer este ¿Este da qué? Vale, galaxia congelada Sí Vido números Y son distintos Es código binario Ah, voy a tener que sacar Un traductor de código binario No veo No, está mirando a ver La forma de la isla Si me decía Pues voy a buscar, ¿eh? Ahora ve Ah, es un... Pero es muy raro ¿Cómo va a ser esto 3? Sí, no A mí no me cuadra eso, ¿eh? Pero, hombre, bueno Voy a hacer todos así Y yo que sé A ver si pasa algo Vale, este es 5 4 5 Yo que sé 5 objetos Pues no lo sé Voy a poner estos también Vale Este es 2 Y este entonces No es 1 Pensaba que sería 1 ese A ver que lo mira así En un momentico Eh A ver No, este es 4 también ¡Hostia! ¡Me parto lo gente! Pero me parto lo gente Muy fuerte Vale Ay, cómo me gustan Ese tipo de cosillas ¿Y esto qué? Pero para aquellos Que resuelven El acertijo más difícil El sello de la galaxia Pero no me da nada No vale Para incrementar Mis poderes Ok Seguramente pillamos Un nivel, ¿eh? Me gusta la idea De lo de los minerales Esos Aunque no sé Ni dónde ponerlo Ni nada No sé ni cómo va De todos modos No tenía yo algo más Que hacer Claro, la planta de energía Tío Pero es que no puedo ¿Cómo voy a hacer esto? Me dice, coño A lo mejor esto Tampoco puedo, ¿eh? Esto de aquí No tengo ni idea, tío Pero creo que sí Que voy a ir por ahí, ¿eh? Me hace ilusión A ver Eh, dame un nivel Mmm, veamos Es que claro Si hubiera podido hacer cosas Yo fuera de cámara Pues Claro, el problema de esto También es que no me dará experiencia ¿O qué? Pregunto, ¿eh? No tengo ni idea ¿Y esto? De crear duplicados Y desbloquea fábricas The fuck ¿Qué está pasando, tío? ¿Al ladrillo solo? Bueno, pues dale Hombre, tantos no Debe ser 30, por ejemplo No he visto ni cuánto necesito Realmente Vale, y teníamos otro sitio Por ahí Vale, aquí Ostras, me está molando, ¿eh? No sabía yo Que iba a tener tanta cosilla esto The fuck ¿Qué es? Bueno, yo le doy caña A no sé ¡Oh, oh, oh! Un bicho feo ¡Oh, y un cofre! Un cofre calavera ¡Oh! ¿Otro de estos? Vale Eh, poco a poco A ver, Gilda Que te emociones Qué prisa No tenemos ninguna Eh, come A ver si este me da Otro de esos, tío Ese está muy roto, ¿eh? Me gusta mucho Vale Otro Chachi Y es que vida y eso De momento Como que no necesito Mucho más, ¿no? Por ahora, vamos No veo yo Encima con los pescados Y tal Me puedo curar Yo no sé No, eh Baramine La leche Y esto se supone Que pica por mí O algo A ver, un momento Porque que tampoco Lo tengo muy claro, ¿eh? Lo que hace Hombre, si no Siempre lo podemos quitar Y poner en otro lado Aquí pilla bastante Ay, ay No puedo Vale A ver, lo ideal sería En el centro Pero claro, en el centro No puedo A lo mejor Ahí arriba mejor Vamos a ver Porque no lo sé Se recogen las cosas Automáticamente Me ponía No, pero eso era No, eso era Eso era parte De la paramilera, creo Oh Le han lanzado un rayo, tío Vale, pero Una vez que rompes algo ¿Qué pasa? Porque eso es lo que no sé Uf, pues vas a tardar Aquí la vida Vale Hombre, supongo que lo tendré Que dejar Ya está No me queda mucho más Vale, es que me lo están Dando de forma automática Es cierto Me están dando los ladrillos, tío Sin pasar yo el ratón Ni nada No, eso no No, lo he pillado yo Quiero ver cómo funciona Básicamente Y casi lo rompes Es que hay muchas cosas Me lo dan todo automático Guau Guau, 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 guau Pues de esto quiero Lo que no sé Si me da experiencia En principio no, ¿no? A ver, por aquí Que lo de la experiencia Es importante Porque si me da experiencia Entonces pongo de estas Por todos lados Joder Tal algo, majo Se toma su tiempo Joder, es que encima La palmera la dejó Justita, eh Ostras, pero esto Puede estar muy bien, eh Poner uno de estos En cada isla Flipa Uno de experiencia Uno de experiencia, eh Sí Otro de experiencia ¿Y cuánto me da A mí uno? Si lo hago yo Me da tres Me da más, claro Pero si lo tienes Puesto por dos lados Este merece más la pena Creo yo, eh No, no, espérate Espérate, espérate Talazo Me cago en la mar Y por lo que veo Quita todo Yo pensaba que solo quitaría Minerales Pero no Le da todo, tú Para mineral ¿Dónde? Aquí Hola Vete pillándome cosas, majo Dios Esto puede ser la leche Esto puede ser Que necesito acero Pero vamos Hombre, igual es mucho, eh Ocho ¿Cuánto me gasta cada uno? Tres Está guay Está guay Está guay Me gusta mucho Vale, de esto Nivel Por ahora Dame nivel Y este lo guardamos A ver, vente para acá Aquí también podría ponerlo Bueno, es que aquí tampoco Es que no salen minerales Lo que me interesa son los minerales Vale, a ver A ver, a ver, a ver Porque esto se está poniendo muy interesante Eh, desbloquea pistones de hierbas No sé lo que es Y eso no me mola Desbloquea fábricas Granadas magnéticas Claro, pero es que tengo que En realidad tengo que conseguirlo todo Tanto crano No sé qué No había leído yo algo Que me molaba también Es que lo de las fábricas No lo sé Es que igual me pilla muy lejos eso, eh Me va a pedir un montón de materiales Que no voy a tener, creo yo Maquinaria, albañilería Balística Los arcos disparan flechas triples Desbloquea balistas ¿Para qué son las balistas, tío? ¿Para disparar todo un mob que haya cerca? Puede ser Que no lo descarto tampoco, eh Claro, por aquí no he hecho nada O he hecho muy poco, realmente Desbloquea aspersores Que es para plantar Y yo plantar, pues, como que paso bastante Ah... Desbloqueo las balistas Venga, hay que verlo todo Así que venga Puchín ¿Y esto qué es? Bombas extractoras Bombas extractoras ¿Qué me voy a poner a extraer yo ahora? ¿Para qué? Lo bueno es eso Que tú lo dejas esto ahí Y no para de trabajar, eh Está muy bien ¡Hala, hala, hala! ¡Qué cosa me dan, tío! Pero y esto, claro A ver, tarda lo suyo, eh O sea, no es que sea rápido Ni mucho menos, pero Te vale mucho la pena Eh, ¿tengo ya para hacer otro? Sí ¿Y dónde voy a poner el otro? Sitio donde... Es que aquí también salen bastantes minerales, eh Mmm... A ver, deja de pasar No me dan tanta experiencia, como digo No es tantísima experiencia Pero esto Si lo vas multiplicando A base de poner más y más Pues flipas Es que lo quiero poner aquí Es que aquí siempre se me peta de cosas Se me peta mucho de cosas A ver Otra vara mía Aquí a lo mejor No lo pilla todo, eh Pero... ¡Joder! Tira Vale, 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 vale Pero sí, aquí va a ir ¿Vas lanzando rayitos, no? Perfecto Hostia Es que al final va a llegar un punto En el que va a ser tan automático Que no tengo que hacer nada Eh... El problema es el espacio siempre, eh Voy a tener que hacer más bóvedas En serio Mira, es que ahora consigo experiencia Sin hacer nada, tío Es tanto inquieto Voy a tener que hacer más bóvedas Eh... Balista Flechas Ladrillos Ah, pues no pide mucho Las flechas serán aquí ¿Cuánto necesito? Así lo vemos ya Veinte flechas O sea, sí Catorce, realmente Vale Flechas ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No, no! ¡No paran de darme cosas! ¡Ejo bola, tío! Vale Ponte quince Para tener una yo No paran de sumarme cosas Al inventario, tío ¡Wow! Una de estas en cada isla, eh Una de estas en cada isla Sería súper feliz Vale, pilla Vale Eso y ladrillos será Cierto No sé cuántos, la verdad Se veintiuno, hala Y me van dando más cosas Claro que sí Voy a poner hierro también a hacer Dios, cómo me mola, tío Mira, hala Experiencia 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 Pues la máquina va a lo suyo A ver, tarda Eso es así Pero, oye Está genial, tío Y luego conforme Vayan saliendo más cosas Pues las irá rompiendo Así que Mira, aquí por ejemplo Esto está ya bastante vacío Pero conforme vayan saliendo cositas Perfecto A ver Mágico No he hecho No he hecho nada de esto, tío Mira la cantidad de cosas Que tengo aquí Altar, cristales, pintual No he hecho nada, tío Tengo que hacer cosas de esas, eh Eh Sí, era la balista Lo que quiero hacer Pero Pero ¿Dónde está lo otro? Aquí Todos ladrillos también Y acero El acero me duele un poco Hacerlo, eh Pero bueno No queda más remedio Vale Joder, aún no lo tengo Pensaba que sí Espérate Eh A lo rápido Lo tenemos, lo usamos Que no lo uso casi nunca Eh, 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 eh Vale Bueno, le voy a dar uno Lo pondré aquí seguramente Dios Qué pedazo radio tiene Es que lo pongo aquí Y así me evito Que hayan dicho cerca ¿De dónde estoy? ¡Hala! La leche No tengo que hacerle nada, ¿no? Tú ya lo haces todo solo Conforme vayan saliendo bichos Imagino que atacará Vale, venís a por mí Quiero ver si la balista Les hace algo Oye, balista Todavía no llegas ¡Ay, Dios! Ah, vale ¡Ay, va! Pues sí que funciona, sí Me temo que sí Entonces, tener uno de estos En esta isla también Voy a matar a estos bichos, eh Por favor, para Todavía te amo ¿Por qué? Lo siento Lo siento mucho Por favor, para mis huevos Uy, me han dado Una flor de esas ¡Adiós! ¡Oh! Y me han dado En serio que me han dado Qué mala leche, ¿no? Ahora, dame cosas Vale, sí Lo que yo quería hacer Yo quiero hacer más de estas Es que necesito un montón de ladrillos, tío Me voy a tener esto del carbón Me he gastado toda la madera, eh Pero bueno, da igual No, ahí Dios, mola muchísimo, eh O sea En serio, ¿mola? Joder, cómo mola Pero voy a necesitar más hornos, eh Fíjate lo que te digo Vamos a ver si podemos pillar otra isla también A ver Es que no sé si me da el dinero, eh Porque ahora ya son caras Mira, 2.800 2.050 Vale, 2.050 Oh Ok Sí, ya, eso ahí ¿Ves? Aquí es que tengo que poner otra sí o sí, eh Otra balista aquí Ya ves A ver No, industria de la parada vícola Puentecicos Mi inventario está lleno, ¿no? Ya Es que no me extraña O sea No paramos de sacar cosas A ver si puedo vender algo Espérate No sé si me servirá de algo esto El popó No lo estoy usando Toma, el popó, anda Pati La carne, pati Las flores En principio, pati Vale Vámonos Eh, eh Vale Claro, y esto ya se ha quedado vacío Hasta que no vayan saliendo cosas Hostia Joder, sí que va rápido ¿What? Esquivado Y se ha quitado No sé lo que era Me da igual Vale, para mí Me gusta O sea, ¿me dan uno por cada uno de estos? Igual es como mucho, ¿no? Bueno No me voy a quejar tampoco Cuatro niveles Vale Eh, habré conseguido suficiente Sí Hostia Ha lanzado una flecha y no se ha dado ¡Hala! Ve trabajando Y tú atenta, ¿eh? Me parece que ahora se pisan un poco entre ellos Pero bueno Eh, vale Ok Joder Tiene cosas A ver Vamos a usar Lo voy a usar Claro, es que no puedo usarlo todo En niveles, ¿eh? En esto ya gasté uno Voy a gastar otro más En vida Y ahora sí, nivel O el daño El daño máximo No me ha puesto nada, ¿eh? Voy a ponerme uno en daño, tío No me ha salido ningún aviso ni nada De que me haya pasado algo Pero vale, vale Da igual Vale, siguiente Pistones de hierbas No sé ni para qué es Como digo Desbloquean torchas Los edificios cuestan menos Desbloquea braceros Pistones No sé para qué son Pero Maquinaria El nombre ya mola Ya dices Uh, aquí va a pasar algo guay Tío, es que ahora tengo un inventario Petado todo el rato ¿Cómo es posible? A ver Haz cosas Yo qué sé Y aún así no me he vaciado 136, va No, tengo que hacer una bóveda O sea, da igual como me ponga Tengo que hacer una Una bó Bistón Con flores En serio Pero para qué es No me lo dice ahí No me lo dice, no Bóveda Ahí arriba, por ejemplo Tío, vamos a dejar aquí Al menos los ores Oye, ¿por qué tengo los rubies aquí? Si esto va aquí Copón No me deis los rubies a mí Eh, está aquí Claro, porque ahora el carbón Ah, entra aquí dentro Vale, perfecto Eso es lo que yo quería Vale, flores Pistón de hierbas ¿Para qué será? ¿Cuánto necesito? Que no lo sé No, ahora lo que me falta son Ladriacos Me dura gastar todo el carbón Pero es lo que hay No, no me queda más remedio Por aquí algo nuevo Es que de estos ya tengo un montón No, de momento eso no Vale Pico cristalín Ni de coña Espada cristalina Un poco más accesible Pero no mucho ¿Y la pala qué, tío? La pala no la hago nunca Lo que es que estoy pasando bastante De la pala Dos de cuero Vale A ver, poquito a poco Dios Al final lo haces todo automático ¿Qué es esto? Qué barbaridad Mira, esta zona está limpia, eh Pero limpia, limpia ¿Y arriba del desierto qué? Porque el desierto Tiene que ser un poco más Como que cuesta un poco más, ¿no? Sí, cuesta un poco más Pero está Está casi limpio Falta por aquí Aquí estaría Me voy a poner otra ¿Cómo me voy a gozar esto? Madre mía Eh Ya no sé ni lo que estaba haciendo Sí, pistón Aún me falta Copón ¿Cómo vamos de esto? No está mal No está mal Me acuerdo que también lo puedo dejar aquí ¿Qué manera con las gemas, eh? Que se me ponen aquí, tío No sé ni por qué El carbón aquí dentro Es que por aquí no quiero poner de esas Por si acaso se me lía No vaya a ser que la vaya a liar yo sin querer Dios, no paras de recoger cosas todo el rato Pescado tengo Eh, carbón es que voy a necesitar También, tío Haz más Es que estoy gastando al loco Eh Industrial Vale, me falta uno Dámelo Vale Me va un poco de miedo Es que no quiero liarla, ¿sabéis? Es que el problema es ese Que no quiero liarla No voy a ser que lo ponga Y arme aquí la de Dios Sin querer Pistón de hierba Me recuerda a algo de bosque, ¿no? Digo yo Pero es que no sé para qué será Pistón ¿What? Ah, que puedo cambiarme cosas Por lavanda y floriña me das un acero Poco se que pierda, ¿no? Con popó Reparto a la gente Carbón con flor y hierba mora Con trigo A ver, házmelo Por curiosidad Ah, pues sí que funciona así Fíjate Bueno, me gusta Es un poco como transmutar cosas No es que te permita muchísimo Pero está bastante guay eso Eh Es que, tío No paro de sacar o no Que ya No puedo hacer mal Ah, es que otro carbón, tío Es que el carbón Es como mi debilidad máxima, ¿eh? Vale Y no había visto yo algo, tío Yo había visto algo Que me había llamado la atención Y ya no lo veo por ningún lado No No, no, no Ah, es esto Pues si quisiera tener un 20% De probabilidad de duplicar Era esto, tío Lo que yo quería Porque si voy duplicando cositas Imagínate A ver, que supongo que no será muy común Pero Yo qué sé Un 20% es bastante A ver, tú De crear ítems duplicados Álgale Sin miedo Uy ¿Y esto qué es? ¿Lasers? Las milenas se implican el doble de daño Las varas milenas el doble de daño Se diría que Casi pican al instante Bueno, aquí arriba un poco menos Pero aún así Objetos dobles Objetos dobles ¡Bueno! ¡Bueno! Que me va a dar algo a mí con este juego, tío Vale Fábrica Acero imperial y vidrio Vidrio puede Es fácil Pero el acero es un... Me duele un poco Bueno, me duele un poco no Como que solo puedo hacer uno Es a base de acero Y el acero Pues lingote, hierro, oro El problema como siempre es el carbón, tío Tengo un problema grave yo con el carbón Tú vas a lo tuyo, ¿eh? Yo te voy ayudando aquí con un poquito de madera Bueno, mejor por aquí Que por aquí no llega nada Vale Sobre todo madera, ¿eh? Para hacer Dale Que necesito carbón, tío Necesito de todo A ver Todo lo que puedas Madre, que vicio Y sano, tío Ok A ver, me ha salido un montón Duplicado, duplicado Pero ahora no lo estoy viéndolo Esto molaría, Cantidum Que me lo duplicara Se ha duplicado este Pero este de arriba El acero duplicado Sí que me gustaría así Voy a ver si puede salir o algo Sí que puede, sí Me cago en la mano Que vuelvo loquísimo con este juego De verdad, ¿eh? Que verloquísimo Bueno, esto va a ser lo tuyo, ¿no? Poquito a poco Te queda uno ahí Bueno, a lo mejor no llega Está muy justo Que también puede ser Bueno, mira Te ha salido un cacu Pachiu Claro, con el doble de daño Pues Ya sé que puedes romper bien las cosas Vale Es que no Es que no ¿Para qué voy a hacer? Estoy en la auricola No tengo nada, tío Mercado Mercado Ni de coña Banco Tampoco quiero Esto Pues tendremos que verlo En algún momento, ¿eh? Porque no estoy haciendo nada de eso Ah, no me deja por el árbol, tío Ay Por el arbolico no me dejas Como hay veces que me falta siempre Pues mira, lo hago así ¡Hala! Todo trabajando Tengo dos haciendo carbón, tío Es que vale la pena Vale Dame todo esto Por otro lado Aquí sí que podría poner también una de estas Si puedo Sí que puedo Lo quiero poner ahí, ¿eh? Cuanto más al centro mejor Que así pillo más cosas Sí Prácticamente toda la isla ¿Por qué me dejas? ¿Hay algo por aquí? No ¿Por qué no me deja? Vale, pues no Pues un poquito más para arriba Bueno, así pillo toda la isla también Así que hala Ve dándole Majo Estoy enamorado, ¿eh? Está enamorando mucho este juego, ¿eh? Uy, todo esto de hacer automático ya Ya puede conmigo Y ahora, claro Todo esto ahora tiene sentido Lo de las flores y tal La lavanda y eso Porque me la quiero guardar ¿Puedo comprar algo más? Si puedo será Alguno muy barato No, no puedo comprar ninguna, tío 4.000 5.000 4.000 3.800 2.400 Hay uno que es accesible No sería tan raro que llegáramos Vale, dame cosas Eh, que te puedo vender Esto topa a ti Vale, ya está Vale Venga Hay un señor Vale Dame un segundo Eh, a cero 8 Pues ahora, dale Voy a ver el señor ¿Qué me dice? Si puedo llegar Claro, pues eso es otro Vale Eh, no Es por aquí abajo, tío Eh Dios, no paro de recibir experiencia, tío Sin hacer nada Mmm Puente Joder, está complicado, ¿eh? Llegar Bueno, algo así Hola, señor Es peligroso ir solo Toma esto O sea, referencia al Zelda El señor Enbaldador de sol Me ha dado cuenta sobre la existencia de huevos dorados Pues a mí me pide uno en el museo y no he encontrado Todos mis años nunca he visto tal cosa Me encantaría poder ver uno Tan solo alguien joven y asombroso podría encontrar uno Sí, claro Pero lo necesito para el museo, ¿eh? Bajo ¿Hay alguna cosilla que no se recoge sola? A mí es impresión Y lo mejor de todo es que no gasto energía Porque estoy quieto Y ya lo hacen todas las máquinas Es una barbaridad Ok Hombre, aquí sí es cierto que se peta bastante Pero Bueno, no me gusta mucho para poner una ahí Aquí arriba sí que pondría, ¿eh? Aquí arriba sí que pondría, tío Porque aquí arriba cada dos por tres está peta Y los cristales El problema es que está en una muy mala posición esto, ¿eh? Porque si yo pusiera una Pillo gran parte de la isla Pero no todo, ¿eh? Sobre todo la parte de arriba izquierda, ¿no? Pero me gusta Así que hala A trabajar ¡Ay, cómo me gusta esto! Más cositas por aquí Es que la fábrica, tío Todo esto me pilla muy lejos, ¿eh? O bueno, me da esa impresión a mí Me da la impresión de que me pillas súper lejos, tío Y todo esto, ¿qué, tío? Bueno, mira, ladrillos Es que no tengo carbón, tío Es que nunca tengo carbón ¡Hala! Y aún así me he quedado un poquito de madera yo La balista parece que solo es a bichos Agresivos, ¿no? Es decir, los slime Porque por aquí no me sale mucho más Mejor la vaca esa también Esa que siempre me viste Duplicadme cosas, ¿eh? Porfa Necesito duplicados Ahí, ahí Duplicame Duplicame cosas Vamos a hacer esto ahora, ¿eh? Para ver un poco de qué se trata Vale, deja que rompa todo esto Y haga espacio Aquí abajo va a ir todo lo de Alquimia y demás historias Ah, 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 ah Con eso Vale Es que seguro que también tiene un montón de cosas El tema de Alquimia Es que iba 10 ataques Ok Vale, dame cosas Vale 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 Joder, qué de cosas siempre, tío Siempre tengo mil cosas que hacer Está genial Vale Ah Mágico No me faltan más Claro, es que no he hecho mucho, ¿eh? Tampoco No tenía mucho carbón Pero con eso ya debería bastar en principio Yo tenía que ponerme Me puso al final lo del carbón No, no, tío Porque igual me va haciendo falta Desbloquea braseros No Esto no es Esto es Todas las rocas proveen carbón Tengo que hacer esto, tío Pues ya veis que ahora sí que tengo problemas graves, ¿eh? Por tener que quemar tanto Si te doy así Porque entre que va más rápido por los talentos Y ahora esto Y me duplicas Y me duplicas Y es que me estoy enamorando de este juego de una forma Dale, 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 caña Más, más, más Si me duplicas más cosas, yo No te voy a decir que no, ¿eh? Vale, ahora puedo Eso ahí Poción curativa bomba Hombre, es con jalea de esta, tío Y carbón Como no tengo bastante Con el carbón Luciérnagas 5 para una poción No sé yo si me contiene mucho Más cosas Altar Acero imperiante Hombre, uno de acero sí que puedo hacer ¿No? Hasta uno ahí Vale No, no, no Que comprarse Si no tenemos un duro Somos súper pobres Eh, y ladrillos Muchos ladrillos La leche que de ladrillos Dale ahí, sin miedo Y esto está curioso Pero No lo veo tan allí, ¿eh? Al principio me ha molado mucho la idea Esto va a tardar la vida Porque Y eso Y carbón Porque los cristales estos Tienen una cantidad de vida Que es horrible Muy mal, ¿eh? Eh, eh, eh Como está, creo que no llega Me lo llevo Carbón Me lo llevo Más carbón por aquí Sí, ahí hay Eh, bueno, esto no sé lo que es Vale, carbón también Pa' mí, pa' mí Y más carbón Bueno, eso sí que llegaba a la máquina, ¿eh? Pero bueno, a ver Dios, cómo me gusta esto Vale Objetos dobles Perfecto Eh, no Acero ya lo tengo En principio, ¿eh? Tengo dos, de hecho Me lo ha duplicado Supongo Eh, vale ¿Y cuánto necesito de...? Ostras, necesito mucho ladrillo, tío ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo he sacado tanto carbón? Tío ¿Cómo es que las cosas Se me están multiplicando tanto? Yo no he hecho nada Lo ha matado el... La ballesta Dale, claro Claro, es que no paro de duplicarme y cosas como Duplica, duplica, duplica No, no, no pasa nada Igual debería darle a esto mejor Que es lo que me interesa ahora Es que tarda un ratillo en recargarse la barra Dale ahí Tú duplica, duplica lo todo Sí, yo estoy encantado Pero mola porque así Ya dejas el juego incluso así En modo de talent En plan pasivo Y ya te lo hace todo Eh... ¿Cómo voy de...? ¿Cómo voy? ¿O voy de falta un poco? Eh... Carbón en principio no ¿No? Es que mira, tío Voy a hacer una cosa Antes de hacer eso Porque aquí hay... Para dejar 50 de hierro 50... ¿Sabéis? Mira... El oro no Pero 50 de hierro me lo quito de encima El oro es que tengo 5 porque no paro de gastarlo Pero bueno Una cosa menos Yo qué sé Nada, que necesito más rápido Más, 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 más Dios, qué forma de duplicar cosas Yo estoy encantado, eh No sabía que esto se iba... Iba a escalar de esta forma, tío Es una maravilla Y el altar no sepa qué será Ya veremos Eh... Ahora puedo Pues ahí supongo ¿Cómo? Todos los edificios trabajan dos veces más rápido Con experiencia en fabricar objetos Los edificios cuestan la mitad de recursos Trabajan dos veces más rápido Dios, Dios, Dios ¿Qué está pasando? Vale, 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 vale Es una... Ah, pero es un minuto solo, eh Vale, es un minutito Y luego es una hora de... Vale, vale Bueno, aún así está guay Me gusta Y esto es 20 de acero, tío 20 de acero sí que me cuesta No te digo yo que lo tengo No te digo yo que lo tengo ¿Y encima le doy a esto qué? A toda leche, claro Bueno, pues aprovechemos Yo que sé Mete todo lo que puedas Eh... ¿Y qué más? A cero, no Vidrio Nah Haz carbón también Yo que sé Quedan 13 segundos De la super velocidad Hiper fantástica Vale, pues esto hay que aprovechar Y cuando esté todo a lo... De golpe ¿No? Lo metes todo En grandes cantidades Y le das Dios, mira Es que no para de subir La experiencia sin hacer nada Ah, ya se ha relajado Ya ¿Cómo se nota, eh? Lo de la doble velocidad Se nota una barbaridad, tío Vale Eh... Voy a dejar... ¿Qué voy a dejar? Todo esto Este oro y este hierro No lo estoy usando ¿O qué? Sí, no Sí, se está guardando ahí Vale, vale, vale Dime que sí Ok Gemas también tengo bastantes Pero yo que sé No quiero gastar ni nada de eso Vale, el altar ese me gusta, eh Para hacer ahí... Que las fábricas vayan a toda leche Un ratillo Un minutito Pero bueno Está muy, muy bien Dame monedicas Vale, lo tengo Y ahora Cristal espiritual Ni idea de... ¿Para qué sirve esto? Gran calavera Esto es... Pero para... ¿Qué quiero yo? Orbe espiritual, tío Vara de tormenta Pero ya tengo una, ¿no? Hadas, tío Y pigmento púrpura ¿Qué es el pigmento, tío? ¡Ostras! Pues si puedo hacer de esto Ya flipa Pero flipas mucho No tengo ni idea De lo que es el pigmento púrpura Tengo ese problema Necesito huesos ¿Y sabes cómo se solucionan los huesos? Bueno Claro Es que los huesos tendré que pillarlos yo a mano Porque no es por las tumbas Es por los esqueletos que salen Entonces tengo alguna que otra opción Vamos a ver Para empezar Este sitio está bastante enfejado Me gusta Mucha cosita Por otro lado Si yo pongo Vara Que no tengo Y balista Que tampoco tengo Estaría bastante guay Vale Un momento Porque cara Esto lo tengo que combinar Porque los esqueletos No van a morir así Como así Vale Dale a todo esto Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí hay cositas que hacer ¿Eh? Porque como consiga Poder hacerme de estos Pero el primer Son los pigmentos Bueno Y las hadas también Pero bueno A ver Necesito dos de acero A cero Vale Hemos subido un nivel Que no se me pase Joder Que son muchas cosas de golpe Si es cierto Que todo esto Me llama mucho la atención Lo de las varas mineras Pero claro Es que el carbón Lo voy a necesitar Los pigmentos Se van para inscripción ¿No? Pergaminos Si Supongo que si Mira Mesa de inscripción Claro Es que aquí no he hecho nada Tío Ah Me duele Gastármelo ahí En vez de esto Por ejemplo Para las varas mineras Me duele mucho Vale Ahí ya está Da igual Ya subiré yo a otro nivel Para ponerme lo de inscripción Oye No hay más alrededor Vale Pues ahora Estas hacen del doble daño Por otro lado ¿Qué me han dado? Aquí nada Aquí nada Nos habían dado No sé qué láser Tío A lo mejor Salgo por aquí No 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 Y no Tío que me han dado No sé qué láser Que lo he visto yo O no A ver Ah no Droides Vale No, no, no Se llaman lásers Y ya está Joder Me he venido yo muy arriba Vale, vale No he dicho nada No he dicho nada de nada Vale Lento Esto ya no está funcionando Es que si no hay nada ¿Cómo va a funcionar? Esta zona también está guapa Porque está bastante vacía La idea es eso Que esté bastante vacío Para poder meter cositas así Tengo que poner aquí Un puentecico Para poder pasar Vale, flechas Son 20 A 25 por si acaso Pero no estoy seguro ¿Cuánto es? Eh, 23 Pues mira, perfecto Y madera me falta, tío Son 90 y algo De madera por balista Joder, no sabía que era tantísimo Dale ahí Vale, fuera Eh, vale Por aquí no hay más madera Más madera, más madera Porfa No hay madera, tío Aquí hay madera ¿Qué tal? Ostras, esto está limpio, tío Pues sí que ha funcionado bien la balista Pensaba que aquí iba a funcionar regular Pero mira Lo ha dejado limpio, limpio esto Bueno Pues hasta que vayan saliendo El problema es ese Que tiene que ir saliendo Al principio pensaba Joder, es que se regenera demasiado rápido Tal Ahora lo que quiero es lo contrario Que crezca más rápido Tío Vale Eh, por aquí No tengo bastante madera aún Me cago en la mar Tira Vale, por aquí Ay, la comida Pero es que son muchas cosas de golpe O sea, ya me disculparéis Que a veces estoy como calladito y tal Pero es que son demasiadas cosas Vale Vámonos Por esto ya sí, ¿no? Dime que sí Vale Y el avara no me pide Vale ¡Eh! Joder, pues no has llegado tarde tú Vale, pues lo pondré O arriba o abajo Da bastante igual Bueno, ya lo estaba pegando a él Pero da igual Vale, pues por aquí Aquí lo pondré A ver Ah, 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 ah Vara Aquí lo pillaría todo Vale, no ha salido ningún bicho Eh, 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 eh O sea, ahí lo pilló casi todo Pero sí ¿Qué pasa? Es porque está el árbol No me deja O porque estaba yo A lo mejor era porque estaba yo Ahí es Vale Y La balista El problema es que la balista Me va a quitar mucho Mucho terreno Pero es que la necesito Claro A ver si no ¿Cómo voy a sacar los huesos? Pues ahí es Pues ahí es Por mucho que me duele A quitar tanto espacio Necesito eso ahí Madre mía, tío Pero es que puedes hacer Barbaridades, eh Y aquí nada, tío Aquí aún Bala de tormentas Es que es esto, tío No sé para qué querría hacer Otra Ancla ¿Sabes? Que esto me ha salido Dos, creo En todo lo que llevo jugado Dos solo, tío Esto es muy difícil conseguirlo, eh No sé yo si lo haremos A ver, lo voy a intentar Pero Lo veo chungo Vale, ya todo Yo qué sé Necesitamos de todo Así que Telas Es que el cuero, tío Mira, ocho Ocho Tanto tengo ¿Qué he hecho yo para tener tanto? No me quedo muy claro Quiero ver si sale Míralo Míralo Sí que funciona así Esta combinación Sí que funciona Me gusta Mira Y las hadas, tío Quinto botellitas Es de esto Vidrio Vidrio, pero A lo loco A lo loco A ver si no tengo casi nada Recursos dobles Perfecto Dame recursos Que los necesito Estas botellitas ¿De dónde me salen, tío? Nunca lo sé Dale caña, por favor Más, 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 más Vale Botella Una Pues una Da igual Ha matado bichos Siempre mata bichos, tío Sin darme cuenta Ay, qué lento Venga, que allá haces Que las necesito Vale, es que tampoco las necesito Ya, realmente No sé Porque es que no tengo No tengo nada Ni los pigmentos Tampoco Pero yo qué sé Por tenerla Ala Pa' mí Vale A ver Dos Dale caña Y luego me voy a tener que hacer otra bóveda También Porque no tengo nunca Pues qué pasa Es que escucho cosas Y me da miedo, tío Es que han matado a otro bicho ahí Joder Vale Tin, 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 tin Vale, mira Objetos dobles Perfecto Vale Tengo otra Eh, las meteré aquí De momento Las hadas embotelladas Supongo que sí Lo que pasa es que, claro Nunca me doy cuenta De si Me están saliendo huesos o no No me lo dan, tío ¿Por qué? No dirás que voy a tener que estar viniendo aquí Cada dos por tres Eso mola menos, eh Tener que ir detrás de las cosas No me hace mucha ilusión En cambio hay otras que sí Que las recojo de forma automática Entonces estoy un poco rayado con eso Un poco bastante Fábrica Es que acero imperial 4, tío Me duele el corazón, eh Y aquí me falta algo, tío Me falta algo Y no sé ni lo que Pero bueno Acero 9 por el carbón Bueno, y el oro también De oro tampoco voy tan sobrado, ¿no? Necesito carbón Necesito carbón No hay más Vale Qué bien me vendría tú ahora, eh, majo Qué pena haberte gastado Sin saberlo bien Tengo que estar pasándome De vez en cuando, creo yo Y lo ideal sería Otra balista Y otro de estos arriba también Mira No, tío No, tío Los objetos de los monstruos No me los da, eh Tengo que recogerlos yo a mano Esto va a ser un poco Más problemático Como digo Pero bueno Joder, no crezca Actúa aquí, majo Vale Y estoy haciendo carbón Porque necesito ladrillo Eh, dale A ladrillo Y necesito el ladrillo Pues para hacer otra de estas Supongo Sí, porque es que Hacer imperial ni de coña, eh Pero ni de coña Además Mira, no puedo hacer ninguno Bueno, por el carbón No puedo hacer ninguno Va a estar complicado Pero voy a intentar Hacer cositas fuera de cámara, eh Igualmente Tú, dame cuero Las gallinas no me dan nada, tío Esto aquí está un poco feo Es que no me gusta Porque hay muy poco terreno Estoy haciendo tumbas Pues, bueno Lo he hecho en la máquina Pero, sí Eh Vamos para allá Lo bueno es que ahora También está todo vacío Que también mola Vale Vale Vale, perfecto Joder, que de cosa este golpe, tío Me gusta Vale Entonces tengo para otra Buah, todo a eso, eh Todo a eso Es que lo tengo clarísimo O sea Lo que voy a jugar fuera de cámara Va a ser para intentar hacer Todas las vanas mineras que pueda Pero a lo loco Vale ¿Hay más? Claro Cada vez es más caro Eso también es cierto Pero bueno Da igual Ahora sí Vale Vale, pues a ver Dónde pongo esta Esto está ocupado Esto está ocupado Esto aquí no está ocupado No Vale Ahí en medio tal vez A ver Para mi nena Si lo pongo aquí Pillo casi todo Dale ahí Ala Ya tienes cosas que hacer, majo Dios, es que Oh, si pudiera Lleno todas las islas Todas enteras A base de esto Es que cada vez es más caro Cada vez más acero Me pide Ah, eso sí que duele un poquito Todo lo que sea Cuero Lo quiero Perfecto Eh, 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 eh Cuero Dos solo A ver A ver, sí que tengo poco A lo mejor pongo una ahí en medio también Para que pille Pero es que esto no me vale tanto la pena Creo Es que hay muchos espacios Sí que es cierto que puedo hacer tierra Con popó Popó y arena Hombre, también es verdad que esto acaba de estar tan despejado Ahora puedo poner el loco así Para pillar arena Sí, saco bastante, eh, de hecho Pillo toda la arena Vale, pues sí Ahora que está todo despejado Sí que puedo hacer esto Me gusta I like it Arenita Que lo necesitaba también Para no sé qué Para el vidrio Creo que era, ¿no? Cuenta 50 objetos al excavar Uy, es este Sovel Knight, ¿no? ¿Y qué objeto he conseguido? ¿Era solo por la arena? Vaya mojón Pues parece que era solo por la arena Esto va trabajando a su ritmo Así que, eh Dios, fuera de cámara Voy a hacer esto Pero a la bestia, eh Pero es que Uh Uh Simplemente Pues sí Como digo tierra Me interesaría El popó Qué mala idea Haberlo vendido, eh Justo Ah Mira que haberlo vendido, tío Que todo lo que tenía Pensaba que no me servía para nada No había encontrado ninguna receta aún Qué penita Wow, pescaos, tío Los pescaos me gustan, eh I like it A ti Y esto pa' ti Pescaos Chun, 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 chun Esto es que me estoy alimentando de lo de los cactus Pero porque lo tengo petado Detrás de esto Pero normalmente me da Me alimentaba de pescaetes No de cactus Porque me recupera vida También Vale Tú me lo estás poniendo aquí, ¿no? Sí Mmm Necesito mucho más Necesito mucho más Vale Otro de tierra Pues sí Yo creo que fuera de cámara Voy a hacer eso, eh Ahora que ya lo tenemos Todo más o menos montado Voy a dedicarme a acumular Como un desgraciado Y a montar cacharros de estos Vale En cada isla que vea que pueda O que me venga bien Lo hago Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Cómo me está viciando a mí este juego, eh Es un millón Oye, un momento ¿Cuántos cristales de esos tengo? Claro, esto no ha parado de De quicar todo el rato 73 Pensaba que tendría más, eh Pero bueno Ah, por cierto Que me habéis dicho esto Es cierto Que no he cambiado nada Y es que aquí puedes cambiarte cosas Es la mente terraria Me parto Cultista lunático Plantera ¡Cómo hola, tío! Monóculo Corona Orejas Momia Cabeza de hielo Sombrero mexicano Ojos sangrientos Qué bonito Kenkit Coach Qué chulo, tío Cool skin fedora Kazul Lune este Sombrero jalea Chimenea Hollow Knight Cerebro No, pero ¿Dónde está el de...? No Alas caca No, no Que yo tenía Joder Un traje de De Hollow Knight, ¿no? Ah, cuerpo, tío Goblin Fish Shovel Knight Ese es No Hollow Knight Shovel Knight Carne, tío ¡Ay! Soy Meat Boy Me gusta Meat Boy Vámonos Meat Boy siempre mola Así que eso Voy a hacer todo eso, ¿vale? Voy a dedicarme, pues, a Poner cositas de estas Y eso Así que nada Espero que os haya gustado Y os recordad Dejar un super like Si queréis Un poquito más de esto De vuestra droguita Favorita Y nada Que esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis ¡Gracias! ¡Gracias!